Música Rígidos al punto de ya no poder respirar, crudas imágenes que dan cuenta del estado en el que estos dos perros, una hembra y un macho fueron encontrados. Estuvimos cuatro horas limpiando todos sus cuerpos bañados en alquitrán, los perros duros, realmente parecían unas estatuas. Abandonados a su suerte en un sitio de difícil acceso, ubicado en la salida norte de Temuco y totalmente cubiertos de alquitrán, en estas condiciones fueron trasladados a una veterinaria, donde ingresaron además deshidratados y con hipotermia. Con lo que pudimos ver con los vecinos del sector, todas las personas que encontraron a los perros, no, nunca habían sido vistos los perros en el lugar. Entonces ellos presumían de que alguien los había ido a botar y les había arrojado al alquitrán para que no regresen a la casa. Ellos están completamente bañados en alquitrán, entonces lo más probable es que a ellos lo hayan lanzado a esta masa pegajosa. Se estima que fueron varios minutos, incluso horas, en las que estos animales estuvieron en contacto con esta sustancia altamente peligrosa y que hoy los mantiene a ambos luchando por su vida. A medida que pasa el tiempo, el alquitrán se endurece y ya no pueden expandir el tórax para poder respirar. Por lo tanto, los primeros cuidados que se tienen es retirar la totalidad del alquitrán del tórax y de las vías respiratorias superiores. Por ello ya fue presentada una denuncia por maltrato animal y otra además en contra de quienes sean los responsables de desechar alquitrán sin autorización en este terreno. En ese sector, la información que tenemos al momento es que se botan desechos, obviamente, del tipo utilizado en la construcción. Carabineros trabaja la línea investigativa en base a declaraciones de testigos, emparonamiento de esto, verificación del lugar donde ocurrieron los hechos para ver algún antecedente o elemento que nos pudiera dar una claridad de dónde fueron los perritos, la procedencia de los perritos. Claramente, es muy extraño que un perro se tire solo a un pozo de alquitrán y eran dos perros además, era una hembra y un macho. Aquí, bueno, todo está en materia de investigación, la fiscal ya dio la orden de investigar. Los dos cachorros permanecen internados, recibiendo cuidados intensivos y a la espera de una evolución favorable, mientras sus rescatistas hoy buscan a quienes están detrás de este cruel caso, a todas luces, dicen, de maltrato animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!